Jajaja Es el tirri, eh Pégale suave, compa Los que venimos de abajo no tenemos freno, eh Esto no se acaba hasta que la noche explote Baila morena, baila y turrea Bayo en la turrea del barrio, corte sensación del bloque Baila morena, baila y turrea Titerito a los farrucos, pero chulería en pote Baila morena, baila y turrea Pa' los turros, pa' los vagos, pa' las mechas, siempre al corte Si la saco suena Can, 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 can Pégale suave, compa Pan, 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 pan Suena el tirri y la roca Placata, placata, placata Dale que la noche es corta Acá ninguno me la quita porque el toque se complica Es el tirri que la pica, siempre ando con mis clicas La humildad me hizo grande tu farándula esa chica Saben que tengo la nota donde llevo pa' se pica Yo te caigo de visita, tengo lo que necesita Cuando canto ella se excita Explota como dinamita Me dice pégale suave porque la tengo loquita Surreal como Anuel y vos sos mi bebecita Sígueme, cuando estés sola mami escríbeme Y los que están dolidos dale tírenme Como Farruko un titerito y vos un títeres Que sigan la flecha que su fama no es de mi interés Pégate, sacudete, dale para abajo y lúcete Ponte de espalda y súbete Esa turra mata sin fulete Hoy estás de suerte, ey porque te voy a dar fuerte Can, 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 can Véjalo suave compa Pan, 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 pan Que no es tu río la roca Placata, placata, placata Dale que la noche es corta Ey Tiki, taka, taqui, taqui La diferencia es que yo escribo a mi nadie me toca el lápiz Siempre tengo un plame a la pita yo la partí Empecé de abajo y ahora estoy subiendo el ranking Bandablero como Tego sonando Sayoni, Lennon, Nalotito, Elban Dino la sociedad del dinero como Jackie P. Jack, Kennedy con D.J. Plac Yero, Niengo, Real, Tifola y un soldado callejero No se queda hasta que la noche explote Baila morena, baila y turrea Bayo en la turra del barrio corte sensación del bloque Baila morena, baila y turrea Te gustó a los farrucos pero chulería en pote Baila morena, baila y turrea Pa' los turros, pa' los vagos, pa' las mechas, siempre al corte Si la saco suena Jajaja Es lo del Busa, eh De la Ferreres pa' la Capi Y de Capi pa' la Ferreres Busa Récord Jajaja Baila más Baila más Baila más Baila más Baila más Baila más